Y a las separaciones de los famosos. Estamos hablando de Lali Espósito que finalmente ayer confirmó su romance con Pedro Rosenblatt. Y ahí, mirá, lo hizo a través de este carrete de fotos que es primero entrás a su perfil de Instagram. Bueno, la foto de Lali en la playa. ¿Quién es este chico? ¡Epa! Seguís ahí mirando el carrete, otra vez aparece el chico. Fotos de la playa, aparece cocinando. Bueno, será un amigo que le cocinó. Lali otra vez cocinando. Y después ahí ya se vienen las fotos cruciales en el carrete de Lali. Ahí están, abrazados y sonriendo, Lali y Pedro Rosenblatt. Como te decía, lo hizo así, sin expresar demasiado, con este carrete de fotos. En los que además ni siquiera estaba como foto principal, la foto de los dos. Con lo cual, si estabas un poco desprevenido y no pasabas las fotos, no te dabas cuenta. Y después él mismo también compartió este carrete y escribió. Proyecto de ley sobre blanqueo. Corazones. Y la foto con Lali Espósito. Estas fotos fueron tomadas en Uruguay el fin de semana, aunque lo compartieron recién ayer. Y Ángel de Brito contó ahí algunas intimidades. Dijo que se los cruzó en el barco de vuelta de Uruguay. La saludó a Lali, ¿todo bien? Y le dice Lali, mira, él es mi novio. Y el mismo Pedro se asombre y dice, ah, mira, yo no lo sabía. Parece que lo oficializaron ahí en el barco con Ángel de Brito como testigo. Pedro tiene 33 años. ¿Es punta? Debe ser punta del este. Dijeron Uruguay, no dieron mayores detalles, pero debe ser punta del este, ojo, José Ignacio, sí. Él tiene 33 años. Es uno de los conductores del canal de... Voy a hacer otro, ¡eh, gorila! Pero, está bien, dale. Ah, se fueron un fin de semana. Decía... Mi hermana tiene un dicho, mi hermana Claudia, cada uno de su culo hace un jardín. Bien. La conocí un poco más grosera la frase. Vamos a ver. Bien. Cada uno de su culo hace un jardín. Entonces, fantástico, pulgales arriba. Pulgales arriba. Lo que digo es que, de otra forma... No, no es, gorila. Esa. Él tiene 33 años. Es conductor del canal de streaming Gelatina. Y también se lo conoció por un personaje del cadete que hacía en... Cuando arrancó. Claro, hace muchos años. Y varios famosos ya festejaron esta unión que ya como que se venía gritando. Ya se venía sabiendo. Había muchos rumores. Se los había visto juntos a ellos por el barrio de Almagro donde vive él. Pero bueno, ahora está la confirmación ya oficial. Dalma Maradona fue una de las que celebró. Puso amo mucho en el posteo este de Lali Espósito. Y Moria, que siempre tiene muy buena relación con Lali. Hicieron varios videos juntos. Hicieron streaming. Escribió, el cadete peroncho level. Como una forma... Bien al estilo Moria, esas palabras. Como una forma de festejar este amor entre Lali y Pedro. Pedro ayer en su canal de streaming no dijo nada. Le estuvieran ahí tratando de sacar alguna data a sus compañeros. No pudieron. Pero adelantó que pronto va a viajar a Cosquín. Seguramente para acompañar a Lali. Ahí estamos. Felicidades para los dos entonces. Vamos a un corte y cuando regresemos...